¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy ya tenemos lo que viene siendo un vídeo porque muchas personas me han estado preguntando cómo reclamar, vale, cuando lleguen los padres antiguos, cómo reclamarlos completamente gratis, vale gente? Hoy les voy a estar aclarando lo que están diciendo por esta información, se los voy a estar diciendo en este vídeo, pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido, por favor suscríbanse y activar la campanita para que utilicéis y se quede que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información. ¿Quieres diamantes? Busca en Google VGHS Club, entra y reclama los tuyos. Bueno gente, hoy vamos a seguir con lo que estoy haciendo por esta información respecto de cómo recolectar los padres antiguos, cómo reclamarlos, y como saben ya está 100% confirmado de que van a estar regresando para este mes de diciembre, ya Garena lo ha confirmado oficialmente, y pues bueno gente, la fecha sería más o menos la misma cuando llegue el pase gratis, vale? Más o menos para esas fechas cuando llegue el pase gratis, que sería el 24 de diciembre, ese mismo día es cuando seguramente va a estar llegando lo que están diciendo pues los padres Elites antiguos, vale? En el cual sería el Sakura, obviamente, el Hip Hop, el Steampunk, el Gamer, la fiesta real y todos esos padres de élites antiguos que Garena trajo en algún momento, absolutamente todos, pero ¿cómo va a ser este evento? ¿Cómo va a estar funcionando? ¿Cómo será poder reclamar? Bueno gente, básicamente, rápidamente les voy a explicar, este evento básicamente sería una interfaz, vale? Una interfaz que seguramente llegue aquí en la sección del pase élite, o posiblemente llegue en la parte de acá, pero va a ser una interfaz que esté llegando en alguna de estas dos partes, vale? Y cuando entremos en la interfaz, ¿qué vamos a encontrar ahí? En la interfaz vamos a encontrar tres secciones, vale? Se las voy a estar enseñando por acá, porque incluso esto lo muestran en el trailer oficial, vamos a ver en esta interfaz lo que tendré siendo pues tres secciones una sección sería para el pase élite gratis del mes de diciembre, otra sección sería para el pase élite bulla del mes de enero y la última sección vendría siendo la que nos importa, que sería el salón de los élites, vale? El salón de los élites es la sección que nos importa porque en esa sección es donde van a estar regresando todos los ítems de pases élites antiguos, vale? Ahí en esa sección vamos a tener máscara del sakura, traje del sakura o hip hop y cosas por el estilo y es aquí en ese evento donde nos importa y vamos a tener la siguiente información y es que lo más probable vale lo que se remorea por el momento de cómo va a estar llegando pues estos ítems de pases élites antiguos vendría siendo pues gratis, simplemente reclamándolos pues entrando a esa sección del salón de los élites, simplemente reclamándolos o pues consiguiéndolos por intercambio de tokens o por completar misiones o cosas por el estilo, vale? pero de alguna de esas maneras es lo más seguro que le vamos a poder reclamar ítems de pases élites antiguos como el sakura pero tengan pendiente, tengan en cuenta que obviamente no van a ser permanentes, Garena no va a traer estos ítems de pases antiguos permanentemente porque obviamente ya lo ha declarado, ya lo ha hecho 100% oficial, Garena ya ha dicho que obviamente estos ítems y todos, absolutamente todos pases élites antiguos son exclusivos, vale? son completamente exclusivos, por lo tanto en caso de que Garena pues los traigan no van a ser permanentes sino que lo más seguro es que vayan a ser por días, igualmente acá en el trailer Garena lo dice que va a ser un evento por tiempo limitado, vale? entonces van a ser por días que Garena traería estos ítems de pases élites antiguos y los vamos a poder reclamar gratis simplemente para recordar y conmemorar los pases élites que finalizan para este mes de diciembre, vale? entonces de esta manera reclamando sin hacer nada, simplemente iniciando sesión o completando algunas misiones, recolectando tokens y por días vamos a tener lo que andré siendo pues estos ítems y así vamos a poder reclamar lo que andré siendo pues ítems de pases élites antiguos y los pases élites antiguos como tal, vale gente? en toda esta vendría siendo la información, espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó, pues ponen un dato de me gusta, suscribirse, activa la campanita pueden seguirme en Facebook y en Buya en Instagram recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok y quedado directos cada que un evento y despedida de la semana hay maravillitos que están en Twitch y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias!